Fuertes disparos sorprendieron a los habitantes que viven cerca al Puente Internacional Simón Bolívar en la parada en Villa del Rosario al finalizar la tarde del martes. La situación generó pánico entre quienes se encontraban en ese punto fronterizo, donde la confusión fue tal que en ese momento se desconocía con certeza quiénes fueron los que ocasionaron los disparos ni contra quienes iban dirigidos. Habitantes del sector hicieron virales en las redes sociales los videos del miedo que se vivió por unos minutos en la zona. Las hipótesis que se tejen hablan de enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares, otros que entre bandas criminales solo coinciden en que sería por el poder de las trochas que hay en la parada por donde se mueve la ilegalidad. Del hecho no se ha confirmado sobre personas afectadas, aun cuando audios que también circularon dan cuenta de que había heridos y hasta muertos, lo que no fue confirmado.